Cuando Rudeus Greyrat salvó a Roxy Magurdia, ella estaba no solo físicamente, sino también mentalmente exhausta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué dejó el anime fuera? Bueno, comencemos con lo básico. En primer lugar, en las novelas vimos la lucha desesperada de Roxy por sobrevivir en el calabozo desde su propia perspectiva, lo que significa que fue un personaje de punto de vista durante algunas páginas. Después de haberse separado del grupo de Paul y encontrarse sola, aún intentó escapar del laberinto. Sin embargo, terminó dando vueltas en círculos. Desde su refugio seguro, un círculo de teletransportación ocupado y por lo tanto inutilizable, podía teletransportarse a otras partes del laberinto, pero sus caminos la llevaban o bien a enfrentarse con demasiados monstruos o de regreso a un teletransportador rodeado de roca sólida, que era su único refugio seguro. Allí podía descansar y dormir, pero no avanzaba hacia la salida. Sin embargo, aún logró sobrevivir gracias a sus habilidades como maga y su experiencia en mazmorras. Después de todo, mucho antes de conocer a Rudy, solía explorar mazmorras sola para encontrar tesoros y quizás a su nuevo amante. Roxy tenía el sueño de que un día un apuesto caballero la rescataría del mayor peligro mientras estuviera en una mazmorra. Y no estoy seguro si es cierto, pero ¿es posible que este anime exista puramente debido a la estrategia de citas de Roxy? Déjamelo saber en la sección de comentarios. De todos modos, durante las semanas que estuvo atrapada en el laberinto, no solo se le agotaron los suministros, sino que los monstruos del laberinto también aprendieron poco a poco dónde aparecía Roxy usualmente, y usaban los teletransportadores para emboscarla, o simplemente esperaban a que pasara. En otras palabras, la posibilidad de salir con vida disminuía día a día. Y si hubiera sido una mujer humana común en lugar de un demonio, probablemente ya habría perecido, pero los Miggurts son sorprendentemente resistentes, y pueden sobrevivir en el peligroso continente demoníaco sin ningún problema, a diferencia de muchos humanos. Lo que nos lleva a la situación de la comida. Mientras Roxy podía invocar agua potable, después de todo, ahora era una maga de agua de nivel rey, como aprendimos de su carta en la primera temporada. Lo que le hacía el equivalente mágico al rey de la espada Geisling, no podía invocar comida. Lo que empeoró aún más la situación fue el hecho de que no tenía un buen hechizo de desintoxicación. Esto significaba que no podía usar uno de los trucos de supervivencia más cruciales, que eran indispensables para Rudy y Eris en el continente demonio. Porque Rudy y Eris a menudo comían criaturas venenosas, simplemente porque no había nada más que comer en muchas regiones del continente demonio. Esto fue un problema para Roxy, porque no podía simplemente matar monstruos con magia normal, y luego tragárselos crudos, confiando en la magia de desintoxicación para curarse del veneno en la carne. En otras palabras, cuando Rudy la encontró, no había comido nada en semanas, y ya estaba muy débil. En resumen, Roxy había intentado repetidamente escapar, pero fue finalmente derrotada por su propio cansancio y los numerosos monstruos que cada vez más aprendían sus patrones, y asaltaban la sala del teletransportador. Por lo tanto, se encontró al borde de la muerte. Roxy también intentó congelar a los monstruos con su propia magia de hielo, y esto funcionó al principio hasta que los monstruos pudieron liberarse, porque solo estaban congelados superficialmente, y siempre lograban resistir la magia de hielo de Roxy. Así, aunque Roxy pudo esquivar a muchos monstruos al principio, ellos aprendieron quién era y dónde aparecería, por lo que sus últimos esfuerzos no sirvieron de nada después de tantos intentos fallidos. De ahí que intentó protegerse con un escudo, lo cual también falló, ya que no le quedaba fuerza suficiente. En contraste con su magia de hielo, la Frost Nova de Rudy convirtió instantáneamente a los monstruos en hielo, congelándolos hasta los huesos y matándolos inmediatamente. Así que ahora, incluso si el hielo se derritiera, los monstruos ya no serían una amenaza. Es por eso que Roxy consideró el hechizo como magia de clase emperador, el segundo nivel más alto de magia, simplemente porque Rudy había canalizado una enorme cantidad de mana en Frost Nova. Por lo tanto, Roxy también pensó que era cero absoluto, un hechizo que enfría todo lo que toca hasta el cero absoluto, deteniendo completamente el movimiento de las moléculas y átomos. Esto nos lleva al reencuentro de Roxy con Rudy. No estoy seguro si el anime cubrirá esto en el próximo episodio, lo cual espero que sí, o si saltará esta parte ya que aparentemente omitió la perspectiva de Roxy. Por lo tanto, aquí está la explicación completa y detallada del reencuentro tal como ocurrió en los libros. El mayor shock que Rudy había experimentado en años fue que Roxy no lo reconoció inicialmente, lo cual no es sorprendente si lo piensas. Desde su perspectiva, solo vio al hombre de sus sueños que la rescató. No pensó en el pequeño niño humano al que había enseñado durante unos años y que al principio ni siquiera se atrevía a salir de su casa. Para ella, esto fue un recuerdo muy memorable, pero solo otro episodio en su vida ya bastante larga. Teniendo alrededor de 50 años, lo cual es más viejo que Rudyus Greyrat incluso si cuentas ambas de sus vidas y las sumas. Y siendo una Mi-Guard, un demonio con una diferente edad, no reconoció a Rudy, quien ahora era un joven ya que su raza envejece mucho más lentamente. Pero Rudy no pudo soportarlo y su peor temor de que Roxy lo hubiera olvidado parecía ser cierto. Quiero decir, Rudy venera partes de la ropa de Roxy como si fuera una reliquia, literalmente adorándola de una manera muy poco saludable. Y reaccionó exactamente como a Eris hizo cuando Linea y Persena rompieron la estatua de Roxy. Literalmente la pose de Rudy era idéntica. Y aunque Rudy no había estado atrapado en una mazmorra durante semanas, el hecho de que Roxy no lo reconociera de inmediato lo golpeó mentalmente tan fuerte como la desesperación y las dificultades de Roxy durante las últimas semanas en la mazmorra. Su barra de salud mental esencialmente cayó a cero, y Rudy se sintió mareado. Tuvo extrema dificultad para mantenerse en pie, y tuvo que vomitar al darse cuenta de que Roxy aparentemente no lo recordaba. Roxy, por otro lado, se culpó a sí misma y a su condición por la reacción de Rudy. Después de todo, había estado atrapada en un laberinto caliente durante semanas, luchando contra monstruos. Roxy pensó que su héroe, su salvador, simplemente estaba disgustado por ella. Eventualmente, se aclaró el malentendido.